Fue el 22 aniversario de la liga que participamos, ADER, y en conjunto ya es el segundo año que lo organizamos aquí en el club y es el segundo año que viene River, que para aquí en el club, una delegación fantástica en cuanto a comportamiento, la calidad de los profes. Y bueno, estuvieron casi todas las instituciones que componen la liga, más de 500 chicos, con los padres, con el clima que se vive aquí, siempre que hay un encuentro de estos, los padres vienen con la reposera, con el mate, no hay insultos, no hay gritos, se disfruta de los chicos jugando y nosotros disfrutamos que los chicos jueguen y que los padres también jueguen en un día que por suerte se mantuvo muy lindo después de tantos días de lluvia, así que bueno, pudimos disfrutarlo también en cuanto a eso. Bueno, de alguna manera, ¿qué encontraste de respuesta justamente de los padres, los chicos, ante esta posibilidad de recibir una delegación tan importante? La verdad que entusiasmo, siempre hay mucho entusiasmo, y esto moviliza mucho a los socios y aparte, bueno, a todas las instituciones que vienen, que todas compartimos la idea de qué es lo que tenemos que trabajar y cómo trabajar y que el fútbol sea una excusa para que los chicos aprendan fútbol, aprendan técnica, aprendan táctica, pero fundamentalmente aprendan valores. Lo que nosotros hacemos aquí en el club es eso, no estamos para la alta competencia, si bien competimos en un buen nivel, lo nuestro no es ese tipo de competencia, y los padres cuando traen a sus hijos aquí saben a qué vienen, vienen a que el chico aprenda, que aprendan los fundamentos del deporte, que lo sepan jugar, pero fundamentalmente que sean solidarios con sus compañeros, con los rivales y que quieran ganar, pero no a cualquier precio ni de cualquier manera. Así que eso para nosotros es fundamental de todos estos años de trabajo y de construcción de estas escuelitas deportivas, que no solamente es el fútbol, es el volei, el hockey, el taekwondo, en todos estos trabajamos de la misma manera. Bueno, y veo que se llevaron también un lindo recuerdo de River, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Bueno, nosotros trajimos, les dimos a ellos un recuerdo, ellos nos trajeron a nosotros y fundamentalmente lo que más vale es la presencia. Se fueron ayer al mediodía después de haber almorzado aquí en el club para festejar el Día de la Madre con sus madres en Buenos Aires. Ayer llovió, pero bueno, hubo una ventanita que el clima nos permitió del jueves a la tarde y el viernes todo el día y el sábado a pleno sol que nos dio la posibilidad de entretenernos, de jugar y de disfrutar. Jugaron muchísimo, los chicos son encuentros, no es un campeonato que hay un campeón, sino que los chicos juegan partidos, muchos partidos entre todos, y todos ganan porque como se juega tanto, algún partido siempre ganás y los más chiquitos, la verdad que todos salen contentos. Ahí está la posibilidad de que viniera ese Argentino Juniors, pero bueno, fue todo muy a último momento, está la puerta abierta. Obviamente nuestra intención siempre es que también si vino River pueda venir Boca porque tenemos chicos que son de uno u de otro. Participamos del torneo que organiza NULS, pero también queremos participar si Central lo organiza o tener vínculos con Central también porque hace el fútbol de la ciudad, de la región y la verdad es que a nosotros esto nos afianza mucho como institución, pero fundamentalmente le da a los chicos la posibilidad de jugar contra instituciones que tienen relevancia, en muchos casos a nivel internacional y eso para nosotros, que nos elijan a nosotros para hacer sede y para parar aquí, para dormir dos noches aquí, bueno, es todo un orgullo.